Uno de los fines por los cuales se creó el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica es contribuir al perfeccionamiento del régimen republicano y democrático. Por esa razón, les presentamos en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, el programa Perspectivas Democracia Bicentenaria. Entrevistas de perfil e ideario de los candidatos a ocupar casa presidencial. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Perspectivas Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el proyecto Ciudadanos Voto CR. Hemos tratado de llevarles esta maratón, esta hazaña maravillosa desde el Colegio de Periodistas, de entrevistar a todas las candidaturas hacia la Presidencia de la República. Y bueno, hoy tenemos el gusto de poder conversar con don Walter Muñoz Céspedes, quien ha llevado una trayectoria amplia en la vida política nacional con un partido que ya tiene más de 25 años y que hoy vamos a conocer un poco de su perfil de vida y también de ese perfil profesional que ha desarrollado también en la política. ¿Cómo está, don Walter? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá. Don Walter, cuénteme cómo fue la barriada en la que nació y cómo era esa Costa Rica, que ahora, en el marco de una Costa Rica bicentenaria, tiene significados muy importantes. Bueno, yo nací en una Costa Rica eminentemente rural, en San Miguel de Desamparados, rodeado de zonas verdes, de capitales y de aquella familia con grandes valores. Mi padre nos enseñó desde muy pequeños la importancia de tener esos lazos familiares. Él fue un emprendedor siempre, primero agricultor, posteriormente comerciante, igual que mi madre, que también venía de la zona rural de Pérez de León. Y juntos, pues, siempre tuvimos la oportunidad de una familia grande, de más de 11 hermanos, lograr el objetivo final, que fue estudiar, fue producto de la educación pública, en la escuela, en el colegio, en aquel famoso Liceo de Costa Rica de esa época. Don Walter, su paso por la Universidad de Costa Rica fue muy importante, pero antes de, tal vez, de referirse a esa etapa ya suya, más como profesional en una área determinada, me gustaría que me cuente cómo fue que se conocieron sus papás, porque me llamó mucho la atención esa migración desde Pérez de León de su mamá. Bueno, mis papás, como parte de la época, tuvieron la posibilidad, porque mi mamá se vino para San José, y tuvieron, por así decirlo, una relación muy espontánea, cerca de la relación familiar entre ambos grupos, y finalmente, pues, decidieron contraer matrimonio, mi mamá era muy joven, en esa época, se construía matrimonio joven, pero, me parece que a partir de ahí, construyeron una vida familiar con un matrimonio ejemplar. Una familia sólida, me decías que 11 hermanos, ¿tienes tú? Éramos 13, posteriormente, me hicieron dos, pero nos mantuvimos siempre como una familia con gran esfuerzo de preservar los valores y, sobre todo, de tener en el estudio la principal vocación que nos permitió a todos ser profesionales y lograr, entonces, incursionar en la vida de este país para el desarrollo que siempre fue uno de nuestros objetivos, contribuir desde el campo en donde nos tocó formarnos para que Costa Rica tuviera también provecho de ese recurso humano. ¿Qué tanto le marcó el liceo? Porque, de algún modo, para todas las personas que pasaron por una institución como esas, no solamente los compañeros que, de algún modo, hicieron que esa Costa Rica también trascendiera, porque muchos de ellos llegaron a ser parte de la política costarricense, ¿qué tanto le marcó? Bueno, en realidad, yo siempre me mantuve alejado de la política, aunque siempre tuve liderazgo dentro de la parte estudiantil, en el liceo de Costa Rica o en la universidad, siempre traté de terminar primero mi formación académica, de lograr el objetivo profesional, sigo siendo médico por vocación, pero me ha tocado, dentro de ese ejercicio de la profesión, conocer la realidad de este país, donde hemos visto grandes problemas sociales, económicos, que también repercuten finalmente en la salud de las personas y que decido, después de tener la posibilidad de ir al exterior, de ver cómo la realidad mundial implica que Costa Rica debe tener un proyecto de solución de problemas nacionales para enfrentar esa realidad nacional e internacional y por eso incursionó, primero, a sabiendas de que no había participado en ningún partido político, sino más bien formamos uno nuevo, con nuevas ideas, con nuevos planteamientos, me leí todas las actas constitutivas de todos los partidos del siglo XX y decidimos hacer algo distinto, un partido totalmente diferente como Partido de Integración Nacional, que es un proyecto que tiene otros elementos que vamos a explicar posteriormente. Sí, ahora cuando hablemos en la segunda parte del plan de gobierno, vamos a profundizar mucho en eso, pero, ¿cómo es que una persona que se dedica a la medicina, que de algún modo también tiene una vida con una solvencia lo suficientemente capaz para que de repente mantenga lejos la política? Si usted me acaba de haber comentado que no le apetecía entrar a la política en su etapa escolar o colegial, ¿cómo fue que de un pronto a otro usted dijo, pum, me interesa y además creo un proyecto? Bueno, yo le explicaba que tuve la posibilidad de estar en una organización internacional de médicos para la prevención de la guerra nuclear, me tocó ir a la Casa Blanca para poder hablar sobre la necesidad del zarbe mundial, al Kremlin, para conversar también en esa época con el presidente Gorbacho y vi la realidad mundial en el sentido de que mientras nosotros estábamos trabajando para poder impulsar un corazón mecánico que salvaba una vida, los países habían desarrollado una bomba atómica que mataba a un millón de personas y era una realidad que el incursionar en la política permitía realmente resolver grandes problemas, sobre todo considerando que la política para mí es una medicina en grande. Si usted analiza los problemas de este país, no se van a resolver los problemas económicos, ni sociales, ni ambientales, ni humanos, si no se tiene liderazgo para poder hacerlo. Y ahí me parece que la política juega un papel fundamental. Los grandes políticos de este país han sido médicos también, que han incursionado para tener reformas, el seguro social de este país se lo debemos a un médico. Y entonces me parece que la participación nuestra es trascendental porque normalmente nuestra mentalidad es resolver problemas, ver a la persona, humanizarse ante esa realidad. Y entonces yo formo una agrupación centro humanista que tiene como propósito el bienestar y la mejora en la calidad de vida de la persona. Y por eso creo que tiene mucha relación el hecho de que siendo médico, ejerciendo la medicina, estemos cerca de la realidad nacional. ¿Cómo se forma ese centro y ese centro se convierte en un partido? Le digo porque antes de esta entrevista yo le decía que yo tenía muy frescas imágenes suyas cuando inició en proyectos, en lugares de atención prioritaria, como podría ser en aquel momento Ricón Grande de Pavas, como también ahora usted me decía, me parece que era La Esperanza, una zona en la que usted daba atención médica a personas en campaña. O sea, usted no salía a hacer plazas públicas, usted atendía a personas. Y recuerdo que en aquel momento los periodistas lo rescataban de esa manera. O sea, ¿cómo fue convertir ese centro en un partido? Bueno, en Costa Rica los partidos políticos emergen algunos de la protesta, se talen de un partido y hacen otro, otros son producto de una revolución. Nosotros creemos que en el caso nuestro se forma primero un centro de estudios para estudiar los problemas de este país. No se puede buscar la solución sin tener el diagnóstico. Durante casi 10 años estudiamos los problemas y entendíamos que a la par de estudiar los problemas de este país había que actuar. Y en la parte social, desde el punto de vista médico, siempre tuve una medicina social muy arraigada en ayudarle a la gente. Yo fui producto no de la parte publicitaria, de una campaña de grandes millones de colones, sino de la relación con la gente. La gente fue la que me llevó a la Asamblea Legislativa, producto de esa confianza en dos ocasiones. Y me parece que el centro de estudios marca la diferencia entre el nacimiento del Partido de Interacción Nacional y otros partidos, porque consolidamos con más de 150 profesionales que estudiamos todos los problemas del país, un programa sólido en campos económicos, en campos sociales, ambientales, en propuestas fundamentales, basadas en la evidencia, no en la ocurrencia, con una ideología de centro, pero también basada en el impulso de una democracia participativa. Entonces, obviamente, hay una gran diferencia entre el Partido de Interacción Nacional como proyecto político y una serie de grupos que se forman, que desaparecen, que luego cambian de bandera o que cambian de ideas y de propuestas. ¿Cómo se hace en medio de tantas cosas tan formales que parece que tiene su vida, que son como muy estructuradas? Porque usted parece que ha llevado la vida así como, digamos, demasiado organizada. Cuando inclusive hice una revisión de su currículum para poder tener esta entrevista, veía, digamos, a una persona desde muy joven llena de méritos, en ese sentido, ¿verdad? No solamente profesionales, sino también al alcanzar los logros, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque ¿cómo tiene uno tiempo para las otras cosas? El entretenimiento, el amor, la compañía, que siempre es necesaria, don Walter. ¿Cómo ha sido para lidiar con eso? Yo entiendo que para los médicos es un poco complejo porque siempre pasan atendiendo a personas. Mire, ya es la vida familiar muy talada. Yo soy un lector, siempre me ha gustado leer una serie de temas, pero definitivamente el tema que usted me toca tiene que ver con lo que Chopra dice, que nosotros tenemos que ser cuerpo sin edad y mente sin tiempo. El tiempo, uno lo define. Debe entender que tiene que compartir el tiempo con su familia, tiene que compartir el tiempo con la gente y también con el proyecto. Yo considero que mi misión fundamental ha sido ejercer en el campo de la medicina, pero cada vez que comenzamos a repasar nuestra trayectoria, estoy totalmente convencido de que de alguna manera, gracias a Dios, nos han ubicado en un sitio que considero que podría ser el dirigir este país. ¿Qué papel juega su familia en eso, don Walter? Bueno, en realidad mi familia, yo siempre he tratado de separar lo que es mi participación política con la relación familiar, por una necesidad de razón. Creo que se le debe dar de manera sencilla a la familia una relación y de manera compleja a la política, porque la política es compleja. ¿Nunca lo han querido como jalar para que digan? Tradicionalmente nunca han querido que participe yo en la política, porque siempre ha sido, se sabe que siempre en un país como el nuestro hay una gran cantidad de, pues hasta cierto punto de malas experiencias cuando se participa en la política. Anticuerpos a la palabra política. Se sufre, se participa muchas veces, pero bueno, afortunadamente, digamos que la familia ha llegado a entender porque mi trayectoria ha sido de honestidad. Nosotros siempre hemos tenido ese cuidado y de poder con las ideas y con las propuestas convencer que si no somos protagonistas y simplemente somos espectadores, este país va a continuar por la misma vía. De manera que estoy convencido de que mi participación en la política nacional ya ha tenido de alguna manera una huella porque hemos logrado evidenciar que este país necesita un presidente de todos los costarricenses, que necesita una trayectoria limpia, pero sobre todo necesita solucionar muchos de los problemas con ideas claras e ideas que vengan a beneficiar a la mayoría y no a una minoría que muchas veces es la que representa algunas agrupaciones. Usted ha habido una experiencia de campañas muy grande. Su partido ya tiene 25 años y usted me decía que, bueno, en un primer momento obtuvo frutos dulces de ese proceso e inclusive la última experiencia ha significado que varias personas lleguen también a la Asamblea Legislativa. ¿Qué cree usted que acumuló en estos 25 años que le permiten de algún modo ser esa voz autorizada para gobernar de algún modo este país, don Walter? Vea, un presidente en Costa Rica para poder gobernar se necesita tres condiciones que son capacidad, debe tener capacidad de gobernar, trayectoria, experiencia y honestidad. Desde el punto de vista creo que hemos acumulado en los 25 años esas condiciones, pero tiene que ser a la vez una persona que fomente una democracia participativa, que logre conversar con el pueblo, con los sectores. Nosotros en esta ocasión representamos una alianza de sectores que hemos venido incorporando porque no es una democracia representativa donde el presidente puede resolver los problemas del país, sino incorporando a los grupos que sí tienen la solución de los grupos de agricultores hasta los grupos de empresarios o personas que se dedican a una serie de actividades. Es la única forma de poder hacerlo y nosotros creo que hemos acumulado la virtud de escuchar, de poder conversar, de poder tener en la gente la confianza de que hay un acceso fácil. Desde la Asamblea Legislativa siempre he mantenido una política de puertas abiertas y creo que Costa Rica si no tiene en este momento una persona que realmente represente el equilibrio entre los diferentes grupos, no va a poder lograr ni gobernar ni la paz social que es lo más importante. La paz social en Costa Rica no tiene precio y para eso se necesita una persona que tenga las condiciones de poder hacerlo para el próximo gobierno. Usted recibió un premio internacional a propósito de un trabajo colectivo de equipos como lo fue un Nobel de la Paz. Tal vez es algo que de algún modo ha brillado más o se ha visto más desde otra persona que llegó a gobierno que fue Don Oscar y que cuando usted ha estado en campaña y lo menciona para nosotros es cercano porque usted lo ha dicho pero no es algo que tal vez fue tan público en un momento determinado. ¿Nos podría contar un poco cómo fue esa experiencia y qué ha significado también para su vida? Le decía que a muy temprana edad cuando ya terminé de estudiar medicina. Su experiencia internacional. Nosotros formamos parte de una asociación de médicos para la prevención de la guerra nuclear que comenzamos una lucha para defender el planeta y la vida en el planeta que es lo más importante. Nada es más importante que la vida. Lo que me gustaría... Y lo que logramos básicamente fue acercarnos a las grandes potencias que amenazaban el planeta con una guerra nuclear. Nosotros hemos estado en contra del armamentismo, armas químicas, biológicas, atómicas. Después de un trabajo arduo se logra que los presidentes pongan fin a la Guerra Fría y ese es el motivo por el cual el Comité Nobel otorga el Premio Nobel de la Paz de 1985 al grupo y nos toca ir a Oslo a recibirlo. ¿Cómo se lo comunican? ¿Cómo es esa comunicación? La comunicación siempre es directamente en esa época por teléfono. Tenía que ser por teléfono. Por teléfono. Había telegramas también que se enviaban donde se notifica que la agrupación por su trayectoria recibiría el Premio Nobel de la Paz inmediatamente como parte del comité central del grupo pues asistimos a recibirlo. Es la primera vez. ¿Cuántos médicos eran? ¿Cuántos médicos? La delegación que fuimos fuimos 10 médicos pero el comité éramos 5 y lo que quiero decirle es que fue la primera vez que el pueblo noruego sale a las calles a desfilar y eso implicaba la causa verdadera del motivo por el cual se recibía era salvar el planeta de una guerra atómica. No era simplemente la paz de una parte del mundo era la paz de todo el planeta y eso fue muy significado. ¿De qué países eran? Los presidentes eran de Estados Unidos el inventor de las unidades coronarias el doctor Bernal Laón y el otro de la Unión Soviética en su época el doctor Chasov y otros colegas de otros continentes entonces representaban prácticamente los 5 continentes del mundo. Ahora usted me contaba que le gusta mucho leer ¿qué es lo último que ha leído don Walter? Bueno, yo normalmente trato de escoger algunas lecturas que tienen que ver no solamente con el tema político sino con el tema científico de los avances de la inteligencia artificial por ejemplo de lo que es el futuro siempre me ha gustado la parte futurista sin perder de vista que el principal libro sigue siendo la Biblia para información suya yo fui el proponente del proyecto de ley que fue ley después del Día Nacional de la Biblia porque considero que leer la Biblia implica no solamente crecer como ser humano sino lograr formar mejores personas en todo el mundo. ¿Es practicante don Walter? Yo soy católico pero me parece que si usted me pregunta cuál es el líder que sigo fundamentalmente desde el punto de vista filosófico y espiritual siguiendo Jesucristo cuando me me preguntan por qué razón propone la solidaridad del bien común luchar por el interés de la mayoría no es algo ideológico es algo cristiano y desde ese punto de vista me inspira entrar a gobernar como decía con la constitución política pero también con la Biblia que es interesante don Walter me llama mucho la atención porque en este tiempo las redes han significado que uno pueda volver a tener contactos con las personas ¿conserva alguna relación cercana con esas personas con las que usted compartió en un comité y que le significó ir a vos en un momento determinado? digo si con esos médicos usted se escribe por Whatsapp y todavía tiene conversaciones bueno por supuesto que hemos tenido una relación muy amplia muy larga es que en los 80 uno se escribe a cartas don Walter algunos ya han fallecido pero lo que le puedo decir es que a temprana edad ya yo tenía una edad mental más avanzada me permitieron pensar distinto lograr tener una conciencia planetaria no solamente pensando en mis intereses sino también en el interés de un planeta y hoy por hoy un presidente si no tiene esa conciencia planetaria por eso se lucha contra el cambio climático y se lucha para ver el tema de cuál es el beneficio que puede tener la población de las relaciones comerciales de los tratados de libre comercio de los grupos en que se incurre es algo fundamental yo puedo decir que para que un presidente pueda realmente con este país debe pensar globalmente y actuar nacionalmente quiere decir que debemos de luchar porque este país esté mejor siempre pero siempre pensando en que es parte de un planeta y que necesitamos continuar manteniendo de la misma manera mejorando la calidad de vida pero sabiendo que somos una excepción comparado con lo que está pasando en otros países donde hay guerras donde hay problemas grandes donde hay sequías donde hay inundaciones etc nosotros somos un país que ha sido privilegiado y ya para la época actual después de 25 años de este siglo que vamos a cumplir se necesita un presidente que realmente conozca cómo gobernar el país en medio de esa tormenta económica mundial ¿qué significado tienen los colores de su partido don Walter? bueno efectivamente es una pregunta importante son los colores planetarios azul, celeste, blanco el verde aparece siempre con nosotros aunque no aparece en la bandera pero sí aparece también creemos que inmediatamente pensé en un cartoon que uno veía cuando era niño que es que los colores son un reflejo de eso que tenía que ver mucho como con el capitán planeta se llamaba pero también si usted se lo asocia con los colores de los estudiantes de escuela de colegio de universidad que siempre habían sido el azul y celeste y el blanco son colores que también inspiran esa confianza cerca de la gente y hacia el futuro es la primera bandera que se pone vertical si usted analiza las banderas del inicio cuando estábamos nosotros todos eran horizontales se pone vertical porque nosotros estamos de frente de pie hacia la lucha para salvar este país y para devolver la confianza de los costarricenses y obviamente de integración integración quiere decir unir a las personas lograr unir a personas grupos comunidades todos juntos para lograr resolver los problemas de este país en especial Don Walter para usted la formación básica suya le ha significado en momentos determinados aunque se dedique a la política seguir lidiando como médico recuerda una etapa en la que eso se lo permitió inclusive la asamblea legislativa en esta segunda etapa entiendo que no ¿cómo para usted la medicina ha significado tanto que de algún modo hasta sus pacientes le siguen buscando consulta? Bueno yo sigo siendo médico soy el doctor Walter Muñoz eso es para toda la vida no solamente mis pacientes yo fui médico de mi papá y mi mamá eso es muy importante durante casi 20 restos de años o 30 años los atendí siempre nunca hubo otro médico que los atendiera logré devolverle ese favor a ellos a mi familia en general siempre he sido médico de confianza y a la comunidad entonces me parece que el hecho de que esté en política no implica de ninguna manera que no siga siendo un médico con conciencia social eso quiere decir que desde la asamblea legislativa he defendido la caja costarricense de seguro social siempre y he sido uno de los más celosos de atacar las cosas malas que tiene y defender las buenas llegamos a los 80 años de la institución de los cuales he sido 40 años médico de la caja la mitad la mitad del tiempo de manera que soy producto más de la medicina que de la política pero si nos toca gobernar el país como espero para bien de este país seguiremos desde ahí defendiendo las instituciones de salud y su casa está llena de inyecciones y de pastillas perdón que si su casa está llena de inyecciones y pastillas digo porque usted me decía que de repente en algún momento alguien que que ha sido su paciente de toda la vida le llama y usted le atiende no nosotros tenemos tenemos siempre tengo un pequeño un pequeño botiquín pero yo soy de la idea de que en este país se necesita aparte de curar a las personas comenzar una medicina preventiva soy de la idea de que los estilos de vida saludables el ejercicio la buena alimentación la tranquilidad que pueda gozar una persona le puede ayudar a no consumir una gran cantidad de medicamentos siempre trato de recetar lo necesario no soy de la idea de que una persona tenga que tomarse 10 medicamentos a la vez he tratado miles de personas que tienen problemas de presión alta y siempre he tratado de compensarla de una manera integral y entonces cuando usted me hace esta pregunta sigo pensando de que la medicina o el arte de la medicina está en el medicamento pero también en la posibilidad de que el médico le devuelva ese buen trato a la persona que logra por su vida psicológica también combatir su enfermedad Don Walter si usted tuviese que decir un hospital que le marcó muchísimo en su vida profesional ¿cuál fue? porque en su currículum chequeé y hay más de 7 o 8 hospitales bueno mire yo en el hospital México tuve mi formación presenté un proyecto de ley en la asamblea y ya lo declaramos benemérito de la patria en el hospital carterón guardia he tenido el ejercicio de mi profesión por más tiempo presentamos otro proyecto de ley ya es benemérito de la patria creo que le devolvimos ese reconocimiento a esos dos hospitales en general pero también recuerdo las pasantías por los hospitales como el hospital de Nueva Orleans donde veíamos verdaderas emergencias con una gran cantidad de personas heridas y también marcó un poco el hecho de poder ver en presencia toda una serie de grandes emergencias que vinieron también a formar una imagen importante de la diferencia entre Costa Rica donde cuando hay un accidente es una persona o dos y allá cuando eran llegaban 10 o 20 heridos a la vez por producto de arma blanca o otras cosas me parece que el hospital Calderón Guardia ha sido la cuna de la seguridad social y también nos ha ayudado muchísimo en el ejercicio de la profesión pero yo siento un gran aprecio por todos los hospitales de la caja costarricense de seguro social también estuve en el hospital de Alajuela el hospital de Punta Arenas recuerdo también mi pasantía por los hospitales de niños de manera que que en general creo que el sistema hospitalario costarricense es un ejemplo en el mundo y en todo les doy un gran cariño por la posibilidad y la oportunidad que me dio de estudiar de formarme y posteriormente de ejercer la profesión vean que trabajo más chivo hacemos aquí en perspectiva democracia bicentenaria le hemos presentado a don Walter Muñoz céspedes aquel niño en desamparados que con mucha seguridad decidió formar su proyecto político ahora vamos a tener oportunidad de adentrarnos en ese proyecto político conocer su plan de gobierno y a partir de ese plan de gobierno reflexionar profundamente cuáles son los desafíos que tiene esta Costa Rica una Costa Rica que no está en un abismo va de cabeza y se puede perfectamente estrellar tremendamente en unas rocas si no le cuidamos un poquito así que les invito a que puedan aprovechar este trabajo del ideario del candidato estamos celebrando una Costa Rica bicentenaria y tal vez uno de los logros más importantes de esa Costa Rica bicentenaria en el marco de los desafíos que estamos enfrentando en este momento deberían de estar en los planes de gobierno cuál es el logro más importante de esa Costa Rica que está ahí en su plan de gobierno bueno al celebrar 200 años de vida democrática lógicamente no solamente el logro sino el desafío más importante es que la democracia costarricense dé un paso adelante se ha debilitado mucho estamos pasando de una democracia representativa en el programa de gobierno nuestro una democracia participativa ya el costarricense necesita ser protagonista ser parte ser escuchado nosotros formamos una alianza de sectores que estamos en esta elección tratando de hacer ver que la única posibilidad de Costa Rica en vida democrática es lograr que su participación contribuya a la solución de una gran cantidad de problemas y desde ese punto de vista me parece que ese es el gran logro al no existir en Costa Rica un mecanismo efectivo de un referéndum ciudadano que tengamos un gobierno transitorio por parte del partido de integración nacional donde incluso se propone un consejo sectorial de gobierno y eso es fundamental por otra parte al cumplir 200 años me parece que el principal reto es mantener una Costa Rica con paz social y para eso se necesita tomar medidas en campos económicos y en campos sociales que permitan lograr ese objetivo ¿Cuáles son las características que convierten al doctor don Walter Muñoz en una persona apta para gobernarnos? Vea, Costa Rica está pasando por una sindemia o sea, una crisis sanitaria y una crisis económica nunca como antes la presencia de una persona formada con conocimiento integral de la realidad nacional sigue siendo la alternativa que tenemos imagínense que desde el punto de vista económico nos lleva a que Costa Rica tenga hoy el índice de desempleo más alto por lo tanto es fundamental comenzar una política de generación de empleo que lo hemos catalogado como empleo cantonal generarle trabajo a todos los costarricenses en todas las regiones del país vamos a declarar la emergencia nacional el tema de la generación de empleo y eso implicará poner recursos desde la banca de desarrollo el sistema bancario nacional con capacitación con acompañamiento logrando bajar las cargas tributarias porque nosotros nos hemos opuesto a todos los nuevos impuestos y también lograr que las cargas sociales por medio de una moratoria haga que la gente que está en informalidad llegue a acuerdos con la caja del seguro social para volver a la formalidad y así lograr entonces comenzar una reactivación económica con la generación de empleo voy a desigregar todo su argumento en dos preguntas la primera usted me habla de componer el desempleo para componer el desempleo el desempleo está afectando mucho las costas en su plan de gobierno hay a ver hay una respuesta a esas personas que viven en las costas para darles una atención prioritaria ahora que no tienen trabajo bueno nosotros estamos dándole prioridad a los 420 mil desempleados cuando hablamos de desarrollo cantonal toca las costas directamente es que usted no puede trabajar el desempleo de una misma forma para todos porque la territorialidad marca mucho una hoja de ruta de cómo atender a cada una de esas personas lo acaba dicho el informe del Estado-Nación por eso es que el proyecto nuestro al hablar de cantonalización del desempleo toca totalmente distinto lo que puede ser el desempleo en Talamanca con lo que puede ser el desempleo en la Unión o el desempleo en zonas costeras me lo podría explicar un poco para que la gente lo pueda entender es importante desarrollar actividades de producción donde hay pescadores hay que lograr que la gente que se dedica a la pesca tenga posibilidades reales de apoyo y si son cantones agrícolas la agricultura si son cantones turísticos el turismo ¿de dónde sacar el apoyo don Walter? ya hablamos de que nosotros vamos a poner a disposición de todos esos grupos dinero del sistema bancario la banca de desarrollo tiene 500 millones de dólares y lograr también capacitación y acompañamiento para la actividad que realizan tan es así que hemos estructurado un proyecto para que algunos que quieran organizasen pequeñas cooperativas de 5 personas logren entonces el impulso por medio de esa cooperativización del empleo tener una organización básica que les permita esas condiciones pero además las pymes que fueron afectadas por el plan fiscal con 11 mil millones de colones de impuestos vamos nosotros totalmente a lograr nuevamente que tengan condiciones más favorables para que no paguen tantos impuestos sino que al contrario logren una peluquería una camisería una panadería ir adelante con condiciones desde el punto de vista tributario y cargas sociales más bajas para reactivar la economía necesitamos un país de empleadores necesitamos un país de emprendedores no podemos seguir desde la presidencia de la república simplemente esperando que que vengan condiciones distintas sino más bien interceder la otra parte de la pregunta tiene que ver con impuestos porque usted planteaba que definitivamente su política no iba a ser de impuestos y habla de reactivar todo el sistema económico pero don Walter nos enfrentamos a una situación muy compleja que es como capturar los impuestos de personas que evaden y que eluden y que eso ya está completamente identificado bueno por eso le digo yo nosotros no estamos a favor ni de impuestos ni de pedir prestado estamos a favor de atacar la evasión la ilusión el contrabando de lograr realmente pero es que ya sabemos quiénes son los que no pagan bueno es que no se ataca la evasión no se ataca la evasión porque hay compromisos políticos con muchos de esos grupos y aún peor que financian la campaña y que al final entonces nos quieren que un candidato realmente hable claro porque nosotros tenemos en este momento los recursos hemos financiado un sistema informático para el Ministerio de Hacienda se sabe cuál es la lista de evasores pero no se actúa porque hay ciertos compromisos por parte del partido político que gana las elecciones esa es una parte pero también déjeme decirle que el principal problema aquí es la renegociación de la deuda pública yo quiero hacer un paréntesis nada más para que la pregunta tenga como el contexto esas personas que evaden o las que estarían eludiendo por decirlo de alguna manera don Walter lo hacen asesorados con abogados y contadores que salen de universidades lo que le quiero decir es que están a derecho y lo hacen bien entonces cómo hacer que esas personas paguen cuando encuentran portillos legales para de algún modo seguir sus modos operandi porque en Costa Rica no se ha pasado una ley que venga realmente a normar todos los procesos de evasión y ilusión si usted me dice a mí cuando nosotros alzamos la voz para no aprobar el plan fiscal que lo que decía era crear nuevos impuestos al día siguiente llegaron a pagar evasores mil millones de colones porque estábamos hablando fuertemente de atacar la evasión o sea que sí se puede los grandes contribuyentes ya están determinados en listas y en grupos que pueden hacerlo entonces la pregunta tiene que ver con corrupción hay que atacar la corrupción desde todas las perspectivas la evasión fiscal es una corrupción la ilusión el contrabando nosotros creemos que la corrupción representa casi el 5% del producto interno bruto es un impuesto para todos los costarricenses y entonces si el gobierno va decidido a atacar la corrupción tiene que atacar la evasión necesariamente con políticas fuertes en donde no solamente la corrupción sino la impunidad lo que cuenta y ese es uno de los temas que nosotros vamos adelante usted preguntaba también aparte de lo económico lo sanitario bueno yo me considero que en este momento las políticas sanitarias han sido totalmente equivocadas para que Costa Rica no haya tenido que colapsar la caja costarricense de seguro social por eso creemos que tenemos las dos condiciones hubiéramos preferido dividir los grupos de población en personas enfermas con riesgo y sanas para lograr no confinarlas y crear desempleo al no tener posibilidades de trabajar desde este punto de vista nosotros estamos ya con un plan sanitario que logre nuevamente lograr que las personas vuelvan a la normalidad con una serie de medidas totalmente distintas pero esto no coincide don Walter que al inicio la medida del confinamiento fue una decisión internacional que debía tomarse así la pandemia la fuimos aprendiendo en el camino no fue algo que de algún modo sabíamos cómo atenderla desde un inicio y esta experiencia la pasaron los países más desarrollados del mundo bueno Costa Rica es un país excepcional en salud recuerde que es un modelo mundial nosotros cometimos el error de copiar lo que no se debió haber copiado si ya teníamos nuestra propia experiencia la Universidad de Costa Rica señaló con una gran cantidad de estudios que había que atacar a las poblaciones más contaminadas donde había la posibilidad de realizar un testeo primero identificar a esas poblaciones vacunarlas rápidamente donde ven más casos y posteriormente dejar que las personas sanas siguieran produciendo económicamente y después ofrecerle no solamente una vacunación sino posibilidades de inmunización por medio de otros métodos incluyendo los antivirales que logran combatir la enfermedad voy a ir con una lista que yo creo que todas las personas que van a un proceso electoral y se sientan en la urna quieren saber por dónde va cada una de esas candidaturas legalización de la marihuana don Walter yo estoy en contra de la legalización de la marihuana me parece que ya hay un proyecto para el cannabis medicinal y que desde el punto de vista nuestro estamos conscientes de los efectos nocivos que pueda tener ese tipo de proceso lo que necesitamos básicamente es lograr que las personas que tienen el consumo personal como está autorizado lo hagan pero que no vengan a afectar la sociedad costalicense ¿Aborto? En contra del aborto nosotros somos defensores de la vida nos parece que las personas tienen el derecho a poder elegir cuál es el futuro de su propia vida pero no la de otros seres humanos ¿Eutanasia? La eutanasia estamos a favor solamente en casos terminales de enfermedades dolorosas que puedan permitir realmente un fin con más posibilidades en general en contra Don Walter hay tres temas que han estado mucho en la picota en esta época electoral y que inclusive las candidaturas se decantan de una manera muy tibia que tiene que ver con temas de medio ambiente pero hay tres muy puntuales una es la explotación del gas y del petróleo y la otra es del oro nosotros estamos a favor de la explotación de oro artesanal en pequeñas cooperativas yo presenté el proyecto de ley para lo firmé en conjunto para que las pequeñas cooperativas de Guanacaste logren explotar el oro y comercializarlo en el banco central es una manera de generar riqueza para Costa Rica estamos a favor de la explotación de gas natural que es energía limpia que pueda permitir realmente un desarrollo económico del país sin pedir prestado y sin poner impuestos y en contra de la explotación petrolera muy bien don Walter el tren eléctrico mire Costa Rica en este momento lo que necesita es mejorar el transporte público llámese lograr descongestionar los centros de las ciudades agilizar el transporte de autobuses de taxis de todos los medios pero no es el momento de pensar en gastar el dinero con préstamos un país que tiene en este momento más del 60% de los préstamos pagando intereses sin ser utilizados y desde ese punto de vista consideramos que estamos en contra del tren eléctrico en este momento ¿estado laico don Walter? nosotros creemos importante que pueda existir un estado laico en Costa Rica don Walter ¿cuánto cuesta usted que tiene 25 años de dedicarse a campañas políticas ser candidato del partido de integración nacional? cuando hay buenas ideas y buenos principios sobre todo con una trayectoria limpia los dineros se reducen notablemente a diferencia de partidos que gastan miles de millones de colones nosotros aspiramos a gastar lo máximo en esta campaña 100 millones de colones don Walter existen una gran cantidad de candidaturas hacia la presidencia de la república usted considera que hay alguna de esas personas que aspire a llegar a Zapote que no esté apto para gobernar para ser presidente de Costa Rica se necesita no solamente querer ser presidente se necesita tener la convicción de ser un buen presidente con capacidad trayectoria experiencia honestidad un partido político no se construye a la noche a la mañana se necesita que realmente puedan asentar las ideas los conceptos las experiencias de manera que para gobernar este país se tiene que tener un equipo que se construye en el transcurso del tiempo nosotros hemos construido un equipo de trabajo de profesionales que no están en los partidos tradicionales y que podamos ofrecerle no solamente el candidato su equipo sino también el proyecto político con las ideas claras de manera que me parece que no se puede improvisar Costa Rica necesita ya un gobierno que pueda llegar a ejecutar las medidas necesarias para lograr resolver los problemas nacionales entonces creo que hay muchos candidatos muy pocos proyectos políticos y también partidos políticos que van en proceso de formación y con esto usted usted hace lo que hacen los políticos conmigo es políticamente correcto pero no me dice si efectivamente de alguno de esos que usted dice que hay un mínimo de proyectos que si de algún modo son proyectos políticos son aptos para gobernar hay alguien que usted crea que definitivamente es peligroso para el país bueno nosotros consideramos que es peligroso las extremas no puede haber aquí en Costa Rica una tendencia de extrema derecha o de extrema izquierda por eso consideramos que nuestro proyecto que es de centro y de centro humanista es lo más adecuado ¿quiénes son las personas que podemos identificar en estos extremos? son muchos partidos que están dentro del lado derecho yo creo que ustedes ya saben que partidos como el partido el movimiento libertario el movimiento el partido liberal los partidos que vienen ya construyéndose desde progreso social democrático son partidos que van hacia la derecha y hay otros partidos también desde Frente Amplio el partido del pueblo y otros más que son de la parte izquierda los partidos tradicionales como Liberación la Unidad y el PAC son partidos que ya gobernaron ya la gente sabe lo que producen realmente de manera que no son convenientes para este país si queremos más corrupción ya tienen la prueba de todos los actos de corrupción que han tenido estos partidos del gobierno entonces más bien no son los que no pueden gobernar sino quienes realmente están en posibilidad de gobernar considero que el partido internacional nacional el PIN que se ha mantenido 25 años que es el partido catalogado como el más transparente de acuerdo a la encuesta y que hoy dentro de la asamblea legislativa ha tenido una posición enérgica contundente contra la posibilidad de defender los intereses de los ciudadanos es la opción que tiene Costa Rica para este momento de la historia y donde tenga la seguridad de que puede ser no solamente la mejor opción sino la única opción para gobernar el país de la manera correcta Don Walter usted sabe que de llegar usted a febrero en esta elección el 6 es muy posible que si usted no resulta ganador o resulta ganador siempre va a tener que tocar diferentes puertas ¿siente compatibilidad con algún partido político? yo lo que considero es que yo dije que Costa Rica no necesitaba una coalición de partidos necesitaba una coalición con sectores dentro de los mismos sectores van a venir una serie de personas que puedan gobernar los partidos políticos siempre tienen personas valiosas para las cuales hay que en algún momento podría contactar pero en general yo creo que lo que procede no es solamente la unión de partidos sino lograr conversar con la mejor gente que tiene este país para gobernar en esas condiciones estaríamos de acuerdo en hacer una democracia participativa que permita que venga gente de afuera actualmente el PIN lejos de ser una coalición de partidos es una unión o una alianza de sectores y de personas y de grupos que son lo que en este momento Costa Rica necesita verdaderamente lograr que los costarricenses se integren en un gran movimiento nacional usted me decía que parte de esos sectores encuentran el liderazgo en Don Célimo la percepción que se tuvo sobre todo en la época de huelgas fue deficitaria ¿cómo cambiar usted esa percepción que de por sí de algún modo generó anticuerpos? no, no lo que estoy hablando es que el partido ha sido una alianza capaz de lograr hacer que un sector empresarial un sector solidarista cooperativista sindical y también de movimientos sociales como el Estado Nacional hayan confluido o sectores del grupo agroalimentario transportistas en un solo bloque lo que implica es que tenemos la capacidad de negociación para poder tener paz social e impedir los movimientos de las calles si en este país no gana el PIN lo que vamos a tener al día siguiente son huelgas nuevamente por todas las partes del país porque no hay un verdadero liderazgo de unir a todos los grupos nosotros buscamos el equilibrio para la paz social entonces en el caso de ellos han visto que somos la agrupación más democrática con más posibilidades de participación pero no somos ni el PIN el rescate nacional ni el rescate nacional del PIN nosotros somos un grupo en donde ellos son parte de esta elección como una alianza nacional y usted le cree a manos usted pondría las manos en el fuego entonces por eso se lo digo porque es muy fácil este tipo de negociaciones en frío pero cuando hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones don Walter bueno aquí el liderazgo básicamente es del candidato que lo que quiere ya como le digo estamos con personas que vienen de diferentes sectores estamos matriculados con una propuesta con un proyecto con un programa y desde ese punto de vista esa es el único norte que tenemos veremos en el transcurso del tiempo una vez que los costarricentes nos den la posibilidad de gobernar cómo lograr integrar no solamente los grupos actuales sino otros grupos para lograr verdaderamente un proyecto que venga a resolver los problemas de todos los costarricentes el informe del estado de la educación dice que si no llegamos a un acuerdo nacional la educación gratuita y obligatoria podría estar en peligro a un plazo eso me parece a mí fulminante porque don Jesús Jiménez nos heredó un texto maravilloso en constitución que hizo que la educación se convirtiera en algo prioritario también es parte de lo que nos heredó la costarrica bicentenaria a mí me gustaría saber si existe en su plan de gobierno una atención prioritaria en ese acuerdo y cómo poder lograrlo nosotros consideramos en nuestro plan de gobierno tres temas que son políticas de estado que van más allá de un acuerdo que son la educación la salud pública y la seguridad pública yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo nacional la educación pública que hemos tenido nosotros durante el transcurso de las décadas ha sido maravillosa no solamente con formación con valores con una academia de los maestros que recordamos debemos recuperar todo eso darle a la educación pública no solamente los recursos sino también el estímulo necesario para el educador invertir en los centros educativos que están cayendo en todo el país fortalecería el PES perdónenme don Walter nosotros nosotros no estamos de acuerdo con el tema de fortalecer el PES podemos mantenerlo mantenerlo pero no podemos en este momento verlo ahí pero las escuelas y los colegios de este país donde más del 60% de los estudiantes están abandonándolos para nosotros es preocupante y creemos entonces que hay que introducir la tecnología que hay que introducir las posibilidades de los avances en el mundo entero incluyendo la inteligencia artificial pero necesitamos pero necesitamos un producto final después del colegio o la escuela el colegio lo que queremos es un producto que sea académicamente bien formado pero también con carácter humanista que nos permita que también conozca que Costa Rica es un país donde él puede desarrollarse que lo vea con oportunidades con valores entonces si vamos a rescatar la educación costarricense a fortalecerla a desarrollarla pero con carácter de mejorar lo bueno perdón de mejorar lo malo y de conservar lo bueno Don Walter usted ha sido candidato de su partido y en estos 25 años de campaña uno podría pensar siempre en su partido y en su imagen no lo podemos asociar a otras personas para el costarricense sería muy importante saber cuáles son las personas que usted cree que serían idóneas que están dentro de su partido que estarían colaborando en solucionar el problema del trabajo la economía y la educación me podría dar nombres de personas bueno nosotros tenemos una compañera diputada que es una educadora que ha defendido desde la asamblea legislativa todo el tema de la educación de Patricia Villegas que ha venido liderando el tema de la educación dentro del partido el tema económico un economista como es Roger Bejarano profesor de la universidad de Costa Rica que está al frente de un equipo económico y desde el punto de vista trabajo donde usted nos menciona prácticamente creemos que personas microempresarias que han estado luchando para sobrevivir en este sector como el doctor Juan Carlos Fallas han estado al frente de este programa pero también tenemos representantes en la primera en las candidaturas a la vicepresidencia donde doña Eliana Vargas viene del sector también de las empresas y viene Fernando Astor Gagallens de la población discapacitada que no podemos olvidar que un 20% para ser un gobierno inclusivo entonces tenemos un equipo que podemos mencionar muchos nombres de gente que realmente son profesionales muy distinguidos que pueden formar parte de un equipo probado y en donde lo que cuenta es que las propuestas son viables y desde ese punto de vista podríamos ejecutar todas las políticas de gobierno Entiendo Don Walter de llegar usted a la presidencia ¿cuáles instituciones públicas cerrarían? Nosotros más que cerrar y en este programa de gobierno es muy importante para que los costarricenses lo puedan repasar vea que interesante en el desarrollo del estado costarricense aparte de ser un estado rector no intermentor o sea como una universidad que fija las políticas para que el sector académico el sector empresarial el sector comunal se integren pasamos de 22 ministerios solamente a 13 integrados ministerio de relaciones y comercio exterior ministerio de ¿pero eso no sería como que hay una institución que hay que cerrar y lo único que hago yo es meterla dentro de un lugar para que para que siga operando? No porque la economía en cuanto al nombramiento de ministros viceministros y puestos de alto nivel que son los que más ganan no se nombran entonces hay una reducción en las planillas del estado sin despedir gente ¿para seguir manteniendo a esas empresas que de repente en un momento determinado diferentes gobiernos han dicho que no funcionan? nosotros no estamos en este momento a favor de ninguna institución que no funcione vamos a evitar la duplicidad de funciones vamos a integrar las organizaciones para que por ejemplo en lugar de tener siete instituciones que tienen que ver con la niñez la juventud las mujeres los hombres la gente de la tercera edad tener un ministerio del desarrollo humano que pueda permitir estas posibilidades lo que usted dice tenemos que revisar si las instituciones son malas o son malos los administradores de las instituciones que es distinto se ha politizado las instituciones se ha partidizado como el ICE como la Caja como el COPE que tenemos que devolverle para que sean profesionalmente dirigidas de la mejor manera y hacerlas más eficientes más eficaces con más calidad y calidez y eso lo estamos logrando en el proyecto nuestro porque es una es un proyecto que viene a reducir el Estado a la hora de integrar las instituciones y reduce en miles de millones de colones la planilla sin necesidad de tener que tomar otras medidas lo puede hacer el presidente de la república muchas gracias por esta conversación don Walter se me quedan un montón más de preguntas pero es la oportunidad que puede tener la audiencia al menos en televisión abierta regional y por supuesto también de cable y las redes sociales que el cual hijo de periodistas y profesionales en comunicación ofrece junto con VotoCR para que estén informados así que ha sido un gusto conversar con usted muchas gracias y reiterar que nuestra participación en esta campaña es porque creemos tener un programa de gobierno sólido donde está el tema de disminuir el costo de la vida de la posibilidad de la sostenibilidad de los regímenes de la caja de apoyar a los productores nacionales en todo el territorio nacional pero sobre todo de garantizar un gobierno en donde la calidad de vida vuelva a ser el centro para que los costarricenses tengan esperanza credibilidad y una opción real de votar en las próximas elecciones muchas gracias don Walter informarse informarse es fundamental para que usted a la hora de llegar a la urna sepa dónde tiene que poner esa X eso lo hace Perspectivas Democracia Bicentenaria se lo ofrece el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con VotoCR hasta luego hasta luego ¡Gracias!